Andale, tu graba y yo tengo la portilla Mejor no me mueva porque va a salir feo Mejor tu graba Si, se me mueve Si, ya nos conocías No sé No, pero no Ay va Pero el... No, no pasa nada No, no pasa nada No, no manches, ya voy a parar en el árbol No, no te llora no te preocupen por qué etcétera la parte el que además de la verdad elnego el sistema no lo ha hecho el parámetro un pincel para la el barrio todo lo que fue y el 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 de el 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 perro el el de el ¿Qué es lo que hablo de México? Ven a que... ¿Las prendes? ¿Las prendes? ¿Las prendes? Ah, porque... ¿Las prendes? ¿Las prendes? ¿Las prendes? ¿Las prendes? ¿Las prendes? ¿Las almacenaste? Sí, sí. Sí te creo. Ya te cruzaste. ¿Quieres una grapita para que se te bajen? No, gracias. Cállate que ya se te movía el teléfono. Ya, que huele. ¿Quién va a ver? ¿Las prendes? La monedita está con usted. ¡Una, dos, tres! ¡Una, dos, tres! ¡Acaí este, güey! ¡Ya va, ya va! ¡Dárenlo! ¡Ya va a prenderse! ¡Jajaja! 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 ¡Ya, suéltelo! ¡Jajaja! 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 ¡MIC!